jajaja como hay tata youtube hay jefa youtube por allá anda el tata youtube bueno señores, aquí estamos poniendo el tornillo en la máquina con todos los poderes, aquí esta la youtube salvadoreña viene llegando jaja que samba yo jaja y aquí andas se me olvidó para que se recalientan las las como se llaman se recalientan las que nos va a ser negrita ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!